el siglo 21 es hoy ahora con episodio dominical pero la verdad es que si eso que hoy es de fondo es la lavadora claro los domingos hay que hacer tareas en la casa hay que hacer oficio hay que hay que atender todo la nevera se encendió has notado que uno está muy tranquilo y de repente a veces la nevera o el refrigerador o heladera se apaga y tú no sabías que estaba sonando y de repente sientes como la paz bueno los domingos uno se da cuenta de eso con un poquito más de atención como estoy en estos quehaceres domésticos pues a partir de ahora los domingos tendremos episodio del siglo 21 es hoy pero con el corresponsal y el corresponsal está en este momento en sevilla demos de paso a sevilla españa con el episodio dominical del siglo 21 es hoy muy buenas mi nombre es francisco gonzález y tengo el placer de acompañar a partir de ahora cada semana a locutorco bueno técnicamente locutorco tuvo su origen en francisco no es una broma unas semanas comentaré aquellos temas desde un punto de vista diferente aquellos temas que haya tratado félix y otras semanas te traeré una historia de la comunidad iberoamericana la que nos une a todos hoy te quiero hablar de carlos kaiser carlos kaiser era un jugador de fútbol brasileño y que después de muchos años se ha demostrado como uno de los mayores estafadores del mundo del fútbol fue un jugador profesional durante 20 años y no llegó a pisar el terreno de juego salvo en ocasiones excepcionales su acercamiento al mundo del fútbol vino a través del mundo de la noche empezó a relacionarse en discotecas con futbolistas como ricardo rocha romario el mundo o bebeto y empezó a convencerles con sus grandes habilidades diplomáticas de que era un gran jugador de fútbol él siempre pedía un contrato de seis meses de manera que al que le contrataba le inspiraba confianza el primer contrato en 1986 se lo realizó el equipo brasileño botafogo no llegó a ni a jugar ni un solo partido según cuenta el mismo los primeros entrenamientos él siempre hablaba que necesitaba recuperar la forma y se tiraba una o dos semanas haciendo ejercicio físico carlos enrique raposo era llamado carlos kaiser por su parecido al gran jugador beckenbauer entonces la parte física no tenía ningún problema la gestionaba perfectamente pero problemas que no sabía chutar no sabía jugar el balón entonces cuando saltaba al campo fútbol a la cancha pues la pelota era su enemigo no entonces lo que hacía es que en los entrenamientos pues intentaba que algún jugador le golpeara y al final terminaba en enfermería y se tiraba meses sin volver a jugar creaba historias llamando desde con un móvil un celular que en aquella época no era muy habitual y se ponía a apurrear en inglés para que pareciera que estaba negociando con otros futbolistas hay que entender que en aquella época pues obviamente no había redes sociales la prensa no estaba tan pendiente de los jugadores con lo cual si le habían fichado pues se suponía que era un buen jugador y nadie nadie lo dudaba obviamente todo esto lo aderezaba con muchos regalos tanto a la prensa de manera que incluso los periodistas escribían artículos alabando su capacidad de juego su regate su chuch cuando en realidad no no jugaba absolutamente nada al final todo el mundo le debía favores porque se había portado muy bien con ellos ricardo rocha el jugador que fue del real madrid hablaba de que era muy buena persona otras veces lo que hacía es que si había una concentración pues se iba un poco antes y contrataba habitaciones y metía señoritas de vida alegre también conocían como prostitutas de manera que que bueno que todo el mundo estaba muy contento porque él estuviera en el vestuario durante una pequeña temporada se fue a méxico a jugar en el puebla donde no llegó a jugar nada una vez de las veces que el presidente de un equipo brasileño insistía en que saliera carlos a jugar porque iban perdiendo 2-0 ya se vio entre la espada y la pared porque tenía que saltar al campo y la verdad que le tenía auténtico pánico al balón a la pelota de fútbol y lo que hizo fue encararse con un aficionado en la cancha en el campo y le terminó expulsando el árbitro por por improperios cuando el presidente del equipo bajó al al vestuario donde los jugadores se cambian de ropa y esto a recriminarle que como había hecho eso el amigo carlos kaiser lo que hizo fue llorando decirle que sólo había tenido un padre y que para él el presidente era como su padre y que no consentía que ningún aficionado hablara mal de él inventara y mencionar a la madre de manera que el presidente pues se vio ahí emocionado e incluso le renovó el contrato seis meses más en otra época pasó por el américa el vasco de gama o el fluminense y nunca llegaba a jugar el jugador ricardo rocha por ejemplo decía que 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 si hubiera una competición a mayor mentiroso que que pinocho perdía con el kaiser seguro incluso llegó a jugar en el año un equipo secundario de francia y el día de la presentación vio que el campo estaba lleno de balones y claro sospechó que lo que iban a hacer era un entrenamiento de verdad no entonces lo que lo que hizo fue estaban los aficionados que iban a la presentación de él y lo que hizo fue empezar a chutar el balón a los aficionados de manera que todo el mundo estaba exaltado no quedó ningún balón disponible con lo cual el entrenamiento con balón se tuvo que suspender y nada más que hubo un entrenamiento físico en los 20 años aproximadamente jugó unos 20 partidos y supuestamente marcó un par de goles nada más y su sistema era que si el balón estaba a la izquierda él se iba a la derecha y si estaba a la derecha se iba a la izquierda él particularmente no tiene ningún remordimiento porque dice que los cruz han engañado y engañan a los futbolistas y que él era pues el que se tenía que vengar por todos ellos y nada más por hoy espero que esta pequeña historia te haya gustado puedes dejar tus comentarios en el blog de locutor co y espero que te guste chao porque yo sigo haciendo el oficio y solamente faltó una cosa por decir que era cuelgo bueno colgamos